La noche en un poema de amor Ella prometió mil días de alegría solo a él Luego el tiempo habló, no todo fue tan bello o no Ella se marchó, dejándole una carta en el muro Estoy harta de todo, dejando rodar Es mi patrulla, todo es mi forma de ser Esta noche no, no pienso ir a buscarte, oh no, no Esta noche no, no quiero ni mirarte otra vez Emiliano López, por favor Estoy harta de todo, dejando rodar No es culpa tuya, solo es mi forma de ser Esta noche no, no pienso ir a buscarte, oh no, no Esta noche no, no quiero ni mirarte otra vez Sin tu amor, voy a morir Si tú me olvidas, voy a enloquecer Sin tu amor, voy a enloquecer Sin tus caricias, voy a morir